Vamos a gozar, seguimos con la música Así Vamos a gozar, seguimos con la música Salud, venimos a adiós con F3 Yo no creo en el amor, aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo, que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar, sin todo por mí Se llevó mi vida, no sé cómo vivir Tanto como alma espera, vacío Se llevó mi vida, vacío Vanando por el mundo, rocándole al Señor Quiero ser un amor, que me sepa que Y que va a morir mi amor No Que el rido, llora, baila Oye Rafi Eso es para ella Yo quiero ver la gente más alegre Palmas arriba, y las palmas arriba Y yo no creo en el amor, Rafita Porque ella me engañó Y se fue Se jugó mal Con mi amigo Debo y García Con él Con él Sí Yo soy triollo Ya no llores Tenía más plato, Manuel Por su dinero Por su dinero Por el enemigo de Oratan Salazar Esa es su inspiración, hermano Y ahora sí, Rafita Los monitos se ríen, mi amor Para hacerla Eso Llego de uno, vamos a hacerla Arriba y se aparta Eso Así, mi amor Yo no creo en el amor Aunque quiero ser feliz Aunque quiero ser feliz Pero tengo miedo Que me vuelvan a mentir Nada tengo que entregar Si todo es que morir Se lleno de vida No sé cómo vivir Y ando por un hogar y me peca Vacío Sin nada que ofrecer Vagando por el mundo Rocándole al Señor Que me llengan Que me sepan de él Y que valore mi amor Amor Qué rico Elenco Elenco En proyectos Elenco ¿Do signos, Granada? Salud. ¡Y sean de natürlichos! VSagando en admitir rogándole al Señor que me vea un amor que me sepa que y que me vea un amor que rico su de río para que lloras yo quiero ver la gente para que lloras que levanten la mano yo quiero ver esto 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 y yo que mi amor que mi amor que mi amor yo y yo señoras y señores caballeros y damas